Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Inundaciones de casas y negocios y rescates peligrosos como el de este bebé. Son imágenes de las fuertes lluvias caídas en Ecatepec, en el Valle de México, que dejan al menos dos muertos. El presidente Joe Biden visita las zonas más afectadas por el paso de los restos del huracán Aida en Nueva York y Nueva Jersey. Después de la declaración de desastre que supone ayudas económicas para los miles de afectados. Hola, ¿qué tal? Les saluda con gusto Nicole Suárez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos de lleno con las noticias. El agua lo arrastró todo en la que Ecatepec fue tanta la lluvia caída que provocó inundaciones en negocios y viviendas de este municipio del Valle de México y también causó dos muertes. Los vecinos vivieron momentos de muchísima angustia ante la riada que se les venía encima. Y Zasorio, cuéntanos. Buenas tardes. Te escuchamos. Adelante. ¿Qué tal Nicole? Así amanece hoy Ecatepec en el Estado de México, después de que ayer las lluvias torrenciales dejaran a este municipio literal bajo el agua. Esta mañana trabajadores realizan acciones de limpieza en las calles. Y es que mira nada más estas imágenes. Las corrientes de agua se desbordaron por una decena de calles de todo el municipio. Al menos dos personas murieron, además de que decenas de vehículos fueron arrastrados por las fuertes corrientes. En una de las colonias afectadas, vecinos rescataron a un bebé y a su madre de la corriente. Autoridades señalaron que esto es una emergencia en todo el municipio. Pero además de Ecatepec, en Tula, en el Estado de Hidalgo, las lluvias también desbordaron ríos y causaron severas afectaciones en al menos 10 colonias. El hospital de la zona quedó completamente inundado. De acuerdo a conversiones extraoficiales, en ese hospital habrían perdido la vida por lo menos 10 pacientes que se encontraban internados en el área COVID. Y esto porque al quedar suspendida la energía eléctrica, ellos quedaron sin oxígeno. Pero repito, es una información que las autoridades todavía no han confirmado. Así el panorama que han dejado las lluvias en diferentes municipios de este país. Regreso contigo. ¡Qué lástima, Isa! Muchísimas gracias por la información. Esa es la situación en México. Mientras tanto, aquí en Estados Unidos, el presidente Joe Biden está hoy en Nueva York y Nueva Jersey, después de haber visitado la semana pasada Luisiana. Allí llegó para conocer en persona el alcance de los daños causados por el huracán Aida, después de haber firmado la declaración de desastre. Carla Mezola está siguiendo la visita. Buenas tardes, Carla. Cuéntanos. Así es, Nicole. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente estará recorriendo las zonas más afectadas, tanto Nueva York como Nueva Jersey, para evaluar los daños causados por la tormenta Aida en esta región. El mandatario arribó al aeropuerto John F. Kennedy en Queens y luego a Nueva Jersey, donde fue recibido por el gobernador Phil Murphy. Va a recorrer la ciudad de Manville en Nueva Jersey, una de las más afectadas por las inundaciones del miércoles. En esa área hay una gran comunidad de latinos que perdieron absolutamente todo. Un río cercano se desbordó, causando que toda la ciudad quedara completamente bajo el agua. Nosotros estuvimos allí cuando las familias llegaron a ver lo que quedaba de sus casas y encontraron que todas sus pertenencias se echaron a perder. Las casas estaban con una pérdida total. Más adelante también va a estar aquí en Queens por la tarde. Los residentes recibieron también ayer a funcionarios del gobierno que anunciaron la ayuda para estas familias que van a poder recibir hasta 30 mil dólares. Tan solo en esta área en Queens fallecieron más de una decena de personas, la mayoría dentro de sus viviendas y algunas otras lo perdieron absolutamente todo. Vamos a escuchar. En ambos estados se aprobó la declaración de desastre mayor y esto significa que los residentes y dueños de negocios afectados por la tormenta van a poder solicitar ayudas federales a través de FEMA. Es la información hasta el momento. Nicole, regreso contigo. Carla, muchísimas gracias. También sabemos que el presidente Joe Biden está impulsando el plan de infraestructura para precisamente invertir en las ciudades y evitar situaciones como esta. Y precisamente cerca de donde está el presidente Joe Biden en Filadelfia aún se están limpiando los daños causados por los restos del huracán Aida. Los esfuerzos de todos son grandes para tratar de recuperar la normalidad. Poco a poco la ciudad de Filadelfia le ha pedido a los propietarios de tiendas y negocios que envíen videos y fotos como prueba de los daños y hacer así un cálculo del dinero necesario para una reconstrucción de lo destruido. Nos vamos ahora hasta el sur de California. Los vendedores ambulantes del área de Moreno Valley están cada vez más preocupados por los asaltos que llevan soportando desde hace meses. En el último fueron tres jóvenes los que golpearon a un vendedor y le robaron el dinero. Gabriel Huerta habló con la víctima. Desesperado, este vendedor ambulante gritaba pidiendo ayuda luego de ser agredido y robado por tres sujetos en el área de Moreno Valley, como se puede observar en estas imágenes grabadas por cámaras de vigilancia del área. Me tiraron el producto de esquite que le había dado y de ahí me bañaron y me quitaron el dinero, me golpearon atrás en la cabeza. Los tres hombres sorprendieron a Fernando Tapia golpeándolo y rociándolo con gas pimienta para darse a la fuga, no sin antes arrebatarle el dinero que traía consigo. Ya con el queso y el chile que tenía en los ojos ya no veía y ya cuando me bolsearon y arrancaron a correr pues ya era un asalto. Eran tres muchachos con el señor Delote gritando atrás de ellos que pararan. Y todos aquí vinieron a ayudar, los vecinos y todos salieron, los perros, todos salieron para ayudar. Oficiales del sheriff, con la ayuda de elementos de la unidad canina, lograron la captura de los sospechosos. El señor que vende elotes me llegó a mi casa, tomó pánico, me dijo, hey, me robaron, me robaron. La policía llegó, duró unos 30 minutos, 40 minutos, los agarraron. Autoridades policíacas expresaron su preocupación afirmando que son decenas de ataques y robos que se han registrado en los últimos meses contra vendedores ambulantes. Esto sin considerar que muchos de ellos no presentan una denuncia debido a su estatus migratorio. Ellos están aquí trabajando duro, no están robando, no están quitándole nada a nadie. Es muy triste esto porque no hacemos otra cosa más que salir a ganarnos el pan de cada día. Gracias a Gabriel Huerta por su reporte. En otra información, tragedia en un parque de atracciones de Glenwood Springs, Colorado, donde una pequeña niña de apenas 6 años perdió la vida en una de ellas. Fue la mina encantada que deja a los pasajeros a 110 pies en el interior de una montaña. Las causas de la muerte de la pequeña no se sabrán hasta que se tengan los resultados de la autopsia. El incidente se está investigando y mientras, el parque estará cerrado hasta el día de mañana. Y estamos en una semana para que se vote la destitución o no del gobernador de California, Gavin Newsom, en la que el voto de jóvenes latinos podría tener un gran impacto. Carmen Márquez de Telemundo Los Ángeles estuvo hablando con algunos de estos jóvenes. Veamos. La elección presidencial del 2020 dejó buenos precedentes sobre los jóvenes votantes, luego de ver un incremento del 17% desde la elección del 2016. Yo ya fui a votar, ya mandé mi valeto ya en el correo. Aún así, los jóvenes de entre 18 y 24 años elegibles a votar en California son el grupo con los números más bajos de voto. No, no voy a votar. ¿Por qué? Porque yo creo que ya todo está decidido. En la más reciente encuesta, hecha por Courage California, el 43% de los jóvenes de entre 18 y 29 años dijeron que votarían no en la reelección. Desde ahorita, pues, Larry Elder no es para nada, no es una buena persona para nuestra comunidad. Mientras que un 26% asegura que apoya la destitución. Yo voté quitar a Gavin Newsom. ¿Y por qué voté eso? Porque no me gustó primeramente cómo él manejó la pandemia. Y un 32% asegura estar indeciso. No he votado todavía por el motivo de que quiero ver quién quisiera votar si no es Newsom, quién son los otros candidatos. Los jóvenes latinos del Partido Republicano aseguran que algunas de las motivaciones detrás de su voto son morales. No me gusta cómo él a fuerzas quiere mandar a personas que no se pueden vacunar por razones de su salud y religión. A fuerzas quieren que todos estén vacunados. Mientras que para algunos jóvenes se trata del bien común. Que no se convierta a un debate por demócrata o republicano. Pero también que pongamos enfoque la calidad de la persona que estamos poniendo en el cargo público. Y bueno, la decisión ahora queda en las manos de los votantes. Gracias a Carmen Márquez de Telemundo Los Ángeles por su reporte. Y bueno, arranque accidentado del Bitcoin como segunda moneda de curso legal en El Salvador. Ahí ven las marchas de protesta contra la decisión del presidente Nayib Bukele que convierte al país en el primero del mundo en usar esta criptomoneda. También hubo problemas técnicos en la aplicación con la que se maneja. Los que se oponen dicen que su uso es complicado y que no va a traer ningún beneficio para los más pobres. Estamos seguros de los efectos negativos que va a tener en la población. La aprobación o más bien la imposición de esta ley responde únicamente a los intereses económicos que pueda tener el clan Bukele. Puede tener sus ventajas y también sus desventajas ya que se está dando bastante eso en los bancos también ahorita de los fraudes. Y también imagínense la gente que invierte en eso porque hay gente que está bien interesada en el tema, que quiere invertir. Sin embargo nos comentan que el sistema está un poco colapsado y también hay que esperar, lo están actualizando y eso es bien importante, solo que hay que tener un poco de paciencia. El mismo presidente Bukele ha estado dando instrucciones a la población vía Twitter del uso del Bitcoin mientras los técnicos intentan resolver los problemas. Vamos a ver qué pasa. Estamos en la semana que conmemora el vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre que cobraron la vida de casi 3.000 personas en Nueva York, Pensilvania y Washington. Habrá varios actos que recuerden a los caídos en ese fatídico día con especial atención en el Museo Memorial 9-11. Ángel Villagómez nos adelanta cómo será la conmemoración. Durante la conmemoración del aniversario número 20 de los ataques terroristas a las Torres Gemela el 11 de septiembre del 2001, el museo dedicado a ese día se prepara para recibir a los familiares de quienes perdieron sus vidas durante aquel atentado que cambió la historia de Nueva York y el mundo. Este año no es muy diferente, todavía vamos a hacer la ceremonia de leer los nombres de las víctimas. Lo único diferente que hay este año es que el museo va a abrir nada más por la mañana a los familiares de los que se murieron en el 9-11. Este museo fue creado en mayo del año 2014, recibe anualmente turistas de más de 175 países y los 50 estados de Estados Unidos. Cuenta con una gran variedad de objetos originales, los cuales fueron rescatados de entre los escombros de ambas torres. Tenemos un motor de uno de los elevadores que trabajaba y funcionaba dentro de las torres. Tenemos un trozo de los bomberos que estaba aquí el día del 9-11. Tenemos retratos, tenemos posters que mucha de la familia pusieron de missing persons, que lo consideramos los primeros memoriales. Pues la verdad, este, vengo acá y vuelvo a recordar esa tragedia que ocurrió aquí y lamentablemente pues me entristece, verdad, un poco porque de ver tantas personas que fallecieron. Siento impotencia, siento tristeza y sobre todo siento respeto, respeto por la gente que está acá. Para Esterlina Tapia visitar este lugar la llena de mucha nostalgia ya que entre las víctimas se encontraban un joven amigo de su familia. Se llamaba Juan. ¿Qué era con usted? Este año el Museo del 9-11 creó un proyecto llamado Never Forget Fund con el cual tienen como objetivo recaudar fondos para crear programas educativos para jóvenes y niños y así enseñarles la historia de todo lo que sucedió aquel 11 de septiembre del 2001. Muchos tenemos memorias de ese terrible día. Gracias Ángel Villagómez por ese reporte y este sábado 11 de septiembre Noticias Telemundo tendrá cobertura especial desde la Gran Manzana. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiestelemundo.com. Gracias Ángel Villagómez.